Humano Derecho, Radio Estación, presenta La calle habla y nosotros la escuchamos. Esto es Calle Iguazacaca, por Humano Derecho Radio. Saludos mi gente, les habla Luis Serrano y este es el programa número 14 de Calle Iguazacaca. En este programa queremos hablarles como de tres cosas bastante importantes. La primera, referirnos sobre un experimento social que hicieron nuestros amigos de Redes Ayuda, en donde nos pidieron una colaboración en llevar voluntarios y participar ahí, en donde nos encerraron en una celda de 3x2 durante 6 horas para estudiar el efecto del hacinamiento en los individuos. Estuvimos encerradas 25 personas durante el tiempo que les dije, y ahí, en ese tiempo en el que estuve encerrado con el resto de compañeros, algunos conocidos, otros que estaba conociendo ese día, no pude evitar extrapolar lo que sucede ahí a lo que sabemos que sucede en las cárceles. Evidentemente la realidad no es la misma, evidentemente quienes hemos pasado por circunstancias un poco transitorias en mi caso, personas como presos políticos, compañeros que han estado detenidos, quizás un poco más fuertes, y quienes sufren la prisión directamente por un delito que cometieron o por errores del sistema judicial, etcétera, etcétera, viven la rutina carcelaria mucho más, mucho más viva y mucho más caliente en cuanto a lo que tienes que estar pendiente, en cuanto a la culebra en la celda, en cuanto a muchísimas cosas que suceden en el entorno penitenciario. Sin embargo, esas 6 horas ahí encarcelados, sucedieron muchas cosas, sucedió de todo. Ahí la gente que hacía más bulla se imponía sobre los que estaban callados, ahí quienes armaban el chalequeo se montaban sobre los otros, y uno puede hacer una analogía de esto con la violencia en las cárceles, y lo fácil que es para una minoría con algo de fuerza y algo de apoyo imponerse sobre una mayoría que busca de forma tranquila pasar la estadía en donde está. Nosotros en los momentos en los que queríamos acostarnos teníamos que poner incómodos a los demás, y sí, en esa celda de 3x2 como nos conocíamos, como la mayoría éramos estudiantes universitarios, sabíamos que iba a haber cierta convivencia y cierta solidaridad con el resto de los compañeros. ¿Pero qué pasa en los entornos en que no? ¿Qué pasa en los entornos en donde la gente no se conoce? ¿Donde todo el mundo está pendiente del otro porque el otro le puede echar una vaina, como dicen por ahí? ¿Qué sucede en esos entornos? Y ahí es cuando tú te preguntas cuáles son las soluciones estructurales para este problema. Porque el hacinamiento se debe es a los errores del sistema de justicia y a cómo el sistema de justicia discrimina a ciertas personas por sobre otras donde la chequera es la que paga la libertad de mucha gente. Donde la chequera, en cuanto a la fiscalía, por ejemplo, sin importar quién haya sido el titular de la fiscalía en cierto periodo de tiempo, la chequera dice, epa, ¿cuándo tú tienes juicio? Y quienes no tienen su chequera afilada, no tienen este derecho a ir a su tribunal. Nosotros tenemos casos de personas que han pasado 8 meses, 9 meses, 1 año y hasta 2 años sin tener la primera audiencia de presentación que se supone que es después de 48 horas de haberte detenido. Hoy los calabozos de las policías, Polichacao, Polilibertador, Poliatillo, Polisucre, sufren de este problema de hacinamiento porque no hay un tribunal que los detenga. Ah, pero sí vemos cierta celeridad en el proceso, no demasiada, pero sí cierta celeridad en el proceso cuando son procesos políticos y cuando las personas que se juzgan son personas detenidas por protesta y son personas detenidas por pensar distinto al gobierno. Ahí vemos cierta celeridad del proceso. Pero hablemos del sistema penitenciario como tal y de cómo este sistema tiene que regenerar al individuo para reinsertarlo en la sociedad. Ahí vemos cómo es selectiva esta prisión. Ahí vemos cómo es selectivo qué personas van y qué personas no y corresponde a un pago que esta persona haya hecho a ciertas instituciones que deberían funcionar de forma gratuita. Ninguna persona tiene que estar pendiente de estarle pagando un fiscal para que haya juicio. Eso en ninguna parte del mundo funciona así. Ninguna persona tiene que estar pendiente de estarle pagando un juez para que vaya a ver si tú eres inocente o eres culpable. Eso no funciona así en ninguna parte del planeta y funciona así en este país y no desde hace un año, dos años y no desde que está maduro. Funciona así desde hace muchísimo tiempo. Ah, los que están ahorita son responsables de que ese sistema se haya profundizado y eso esté peor aún. Pero los que pasamos por ese proceso de seis horas en el experimento social que hicieron nuestros amigos de Redes Ayuda sí vivimos un poco en carne propia el desespero de no tener a ciencia cierta la certeza de cuánto tiempo nos falta por salir. Sí, sabíamos que eran seis horas, sabíamos que no nos iban a mentir la gente pero en verdad no sabías cuánto tiempo llevabas ahí y en qué momento te iban a soltar y empezaron a soltar las personas uno por uno y no sabías si tú ibas a ser el último. Y algo así sucede en las cárceles elevado a la 10. Algo así le sucede a muchas personas que están presas hoy sin ninguna posibilidad de salir, sin ninguna posibilidad de regenerarse, sin ninguna posibilidad de ser un individuo que le sirva a la sociedad. Y ahí es cuando, desde los espacios que nosotros ocupamos, desde las ONG, desde las universidades y desde la gestión pública, tenemos que proponer soluciones. Hay unas regulaciones de Mandela que sacó la ONU en donde se dice cuáles son las condiciones que deben cumplir las cárceles. Bueno, la propuesta que le hacemos aquí al gobierno y al ministerio que se encarga de estos asuntos es señores, revisen todos esos reglamentos de Mandela y revisen cómo es que el sistema penitenciario está procurando que todas las personas que entran salgan mejores. Porque el que entra a la cárcel robándose un teléfono, sale matando gente. Y esas son cosas que tenemos que revisar y son cosas en las que los jóvenes nos tenemos que involucrar, estemos o no estemos presos. Porque si revisamos la media de los presos de este país, todos son chavos. Las mayorías son chavos. Porque muy difícilmente en ese mundo tú vives más de 30 años. Entonces, tenemos que dar respuestas, tenemos que dar soluciones y lo primero es tener el diagnóstico de estos problemas. Vamos a ir a un primer corte, vamos a escuchar una canción que hicimos hace tiempo en nuestra ONG Voto Joven, se llama Yo estoy dispuesto y ya volvemos. Yo estoy dispuesto a luchar por Venezuela. Un vaso de agua el sediento, un chiste el aburrido, un buen tema de conversa para que hablemos como amigos, debido a la gran importancia de esta cita. Y hay que decir presente si el país no necesita, por eso si estás lejos del centro de votación, llámanos. Nosotros te damos un aventón para que ejerzas tu derecho, pues es válida tu opción, aquí lo único que no vale es que no tengas opinión. VOTA Por nuestros hijos VOTA Por nuestros nietos VOTA Recuerda que la máquina guarda el secreto VOTA Tú eres de aquí VOTA Claro que sí VOTA Pues tu opinión importa en el país. Para defender el voto que deposito en el cesto, cuenten conmigo, yo estoy dispuesto. Para aclarar mitos y aclarar lo deshonesto, cuenten conmigo, yo estoy dispuesto. Para arreglar la voz y poder convencer al resto, cuenten conmigo, yo estoy dispuesto. Para que seamos todos comprometidos en esto, van a saber si tú andas dispuesto. Que la camisa vino tinto brille por el bienestar que podamos brindar, si concretamos una alianza, pues el aporte que puedas hacer es la gota esencial que se requiere para completar el mar de la esperanza. Yo estoy dispuesto a ayudar a pintar murales, yo estoy dispuesto a rapear sobre instrumentales, además estoy dispuesto a decirle a esta patria digna que recuerde que más vale un voto que dos mil consignas. VOTA Por nuestros hijos VOTA Por nuestros nietos VOTA Recuerda que la máquina guarda el secreto VOTA Tú eres de aquí VOTA Claro que sí VOTA Pues tu opinión importa en el país. Para defender el voto que deposito en el cesto, cuenten conmigo, yo estoy dispuesto. Para aclarar mitos y aclarar lo deshonesto, cuenten conmigo, yo estoy dispuesto. Para arreglar la voz y poder convencer al resto, no cuenten conmigo, yo estoy dispuesto. Para que seamos todos comprometidos en esto, no falta saber si tú andas dispuesto. Ve, entrega el documento que te identifica, espera un poco, mientras tus datos verifican. Vía la máquina a tu candidato y presiona su foto, espera que salga el ticket y luego deposita el voto. Firmas el cuaderno, mójate el meñique, tómate una foto y nos la mandas por el Twitter. Ah, si necesitas alguna información, ingresa a www.votojoven.com Ahora dime, ¿a qué estás dispuesto tú? www.votojoven.com Si siguen arroba voto joven, van a poder ver todos los pasos a seguir para votar este domingo 15 de octubre. Y la invitación que le queremos hacer desde este espacio es a ejercer la ciudadanía. Yo entiendo, y nosotros entendemos que haya mucha frustración en la gente, porque no todo lo que se hizo durante los meses de protesta fue para que desembocara en unas elecciones regionales. Y nada de lo que suceda en el país va a poder recomponer todo lo que hemos perdido en la calle y todo lo que han perdido los familiares de las víctimas en todos estos años de lucha. Sin embargo, si hay una cosa por la que luchamos es para ejercer la ciudadanía en cualquiera que sea los espacios, tanto en la calle como en el voto. Y alzar una papeleta, meter una papeleta en una caja y alzar una pancarta no son excluyentes. Todo lo contrario son luchas complementarias. Eso sí, no podemos quedarnos nada más con el hecho de que hay que ir a votar y ya. Y no hay que ir a votar por votar. Hay que votar y exigir. Usted tiene que ir a participar y exigirle a los que ganen que tienen una responsabilidad con usted. Y su responsabilidad es que los represente en el espacio que van a ocupar. Y ese espacio lo tienen que defender y defender bien. No podemos darle cheques en blanco a ningún individuo jamás en nuestra historia. Así sean individuos con los que compartamos muchísimas cosas. Así sean individuos que nos caigan bien porque salen bien en las fotos. Sea lo que sea, son tipos que están ahí de forma transitoria y que se van a ir en 4 o en 8 años, pero sí tienen que ir. Y están ahí por un tiempo limitado. Y ese tiempo limitado lo pone usted a través de su voto. No permita que por la abstención se queden personas que usted no quiere en espacio de poder. Ah, que luego de que estas personas ganen les van a quitar presupuesto, los consejos legislativos van a querer hacer de las suyas, que van a querer montarles el estado comunal de las gobernaciones, que van a montarles Corpo Miranda, Corpo Lara, Corpo Portuguesa, Corpo Yaracuy, Corpo lo que sea. Está bien, se lo van a montar. Ya existe el Corpo de todos los estados. Es más, ya existe hasta el Corpo Caracas. Y tienen la estructura paralela preparada para desmontar el estado tal cual como nosotros lo conocemos. Pero hay una gran diferencia entre ser habitante y ser ciudadano. Ser habitante es estar en un espacio, en un territorio determinado. Ser ciudadano significa conquistar, ejercer y defender los derechos. Conquistamos nuestros derechos, no nosotros, sino nuestros abuelos. Cuando derrocaron la dictadura de Pérez Jiménez y cuando se han levantado en todo este tiempo hasta hoy para tener los derechos que hoy tenemos. Ejercemos nuestros derechos cada vez que salimos a votar, cada vez que salimos a la calle, cada vez que decimos, epa, no me la calo, cada vez que un policía nos para y le decimos, epa, ¿qué es lo que es? Y nos rebotamos, eso es ejercer tus derechos. Cada vez que nos molesta algo en cuanto a la crisis universitaria, en cuanto a la crisis de salud, en cuanto a la crisis en la educación y protestamos en la calle. Ejercemos nuestros derechos cada vez que comunicamos por alguno de los pocos medios que nos quedan las cosas tal cual como las pensamos. Y defendemos nuestros derechos cada vez que con argumentos, cada vez que de forma sólida le decimos al otro, le decimos a quien nos quiere quitar nuestros derechos, epa, no nos lo escalamos más. Cada vez que salimos a la calle, que hemos salido a la calle a defender los derechos que hemos conquistado, estamos ejerciendo nuestra ciudadanía y estamos defendiendo nuestros derechos, valga la redundancia. Entonces la invitación es a que este domingo no solamente vayamos a votar, sino que le informemos a la gente, que movilicemos gente y que defendamos después de cerrado el proceso de votación, recordando que hay un proceso de verificación ciudadana después del acto electoral en donde cada uno de nosotros tiene el derecho de participar. Y hablando de participación, quiero presentarles un audio que nos envía Samuel Baduy. Samuel es presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Universidad Simón Bolívar, AGUSB, AG hizo hace poco la Expo Talento, una exposición en donde distintas empresas presentaron a los estudiantes de la Universidad Simón Bolívar y al público en general, cuáles ofertas tenían para dar empleo, para innovar en cuanto al mercado venezolano. Y bueno, vamos a dejar que Samuel nos eche el cuento de cómo fue la Expo Talento. La Asociación de Jóvenes Empresarios de la Universidad Simón Bolívar o como sea que le conoce por sus siglas, AGUSB, es una organización estudiantil sin fines de lucro que promueve la capacitación de sus miembros y de la comunidad estudiantil en áreas de mercadeo, liderazgo, finanzas, promoción de libre empresa. Nos caracterizamos por ser la Asociación de Jóvenes Empresarios más antiguas del país y por constantemente estar llevando eventos de alto impacto a la comunidad, como son el Programa de Apoyo a los Jóvenes Emprendedores, Expo Talento Virtual, que es nuestra página de empleos y pasantías, Líder 48, el 10K por la Simón, y nuestro evento bandera, nuestro evento más grande, que es la Feria de Empleos y Pasantías, Expo Talento, que recientemente se realizó en el conjunto de auditorios de la Universidad Simón Bolívar en marco del 20 aniversario de esta feria. En esta feria asistieron alrededor de 34 empresas, asistieron 34 empresas en búsqueda de jóvenes talentos venezolanos que quieran que estén en búsqueda de pasantías y o empleos y sigan apostando al país. Estas 34 empresas para nosotros son un orgullo, ya que no estamos solos en el país, esto nos ayuda a saber que no estamos solos, que siguen habiendo 34 empresas, 34 empresas venezolanas que siguen en el país y no se quieren ir. Empresas de calidad, o sea, empresas de gran envergadura en el país, como son el Protran Gamble, Pexico, Fondo de Valores Inmobiliarios, Monaca, Cargill, Bigog, una serie de bancos y muchas cosas y otras empresas más. Esto representa para la comunidad USVista y la comunidad universitaria en general de Caracas la oportunidad para hacer un contacto directo con los recursos, con las direcciones de talento humano de cada empresa, ya que en esta feria asisten directamente los gerentes de talento humano, los gerentes de recursos humanos, las direcciones y las direcciones respectivas de cada empresa. Así, las personas pueden hacer un contacto directo con ellas, preguntarles sobre la entrevista, sobre cuáles son los valores de la empresa, qué es lo que buscan, en qué se están especializando, cuál es el plan de la empresa para los próximos años. Esto es un evento muy simbólico en Venezuela, ya que son pocas las ferias de empleo que se han venido haciendo en los últimos años debido a la crisis país que estamos viviendo. Para los jóvenes venezolanos, lo que tenemos para decir es que en los países en crisis donde hay más oportunidades, donde en cada esquina hay una oportunidad y tenemos que saber poner, saber limpiar los lentes que tenemos para verlas. Gracias a Samuel por mandarnos este audio y gracias a los jóvenes que forman parte de esta agrupación por querer innovar y por querer llevar al público en general proyectos como este. Sabemos lo complicado que fue para estos muchachos con muy poco presupuesto llevar a cabo este evento, así como se le complica a muchísimas personas poder llevar a cabo cualquier tipo de evento en este país donde no puedes planificar porque la economía no te lo permite. Y agradecemos a todas esas personas que hoy ven en nuestro país oportunidades. Cuando muchos de nosotros a veces pensamos que aquí no se puede hacer nada porque no tienes cómo planificar, porque la economía no te lo permite. Hay personas que desde la iniciativa individual van y no van y siguen proponiéndole cosas al país y esto es lo que nos llena de esperanza. Si hoy estos empresarios, si hoy estos emprendedores pueden mantener sus negocios con cierta estabilidad, aunque sabemos que la estabilidad no es tan grande, pero hay cierta estabilidad y logran mantener a sus empleados, es decir, le pagan su sueldo mínimo, le pagan sus tickets de alimentación y todos los beneficios que conlleva, que eso conlleva, entonces cuando este país se acomode, ¿a dónde llegarán esas empresas y a dónde llegarán esos gerentes y todas esas personas talentosas que hoy trabajan en el sector privado? Nosotros sabemos muy de cerca, con experiencias bastante cercanas, lo complicado que es emprender en Venezuela, lo complicado que es mantener una empresa en Venezuela cuando no tienes acceso a divisas, sean preferenciales o no, donde acceder a divisas que no son preferenciales, es un delito ilícito cambiario y entonces no sabes qué hacer porque esta gente la despada y la pared, sabemos lo complicado que es poder planificar la economía de la empresa cuando de repente te tiran aumentos de sueldo mínimo, que el problema no es pagarle a los trabajadores, sino la inflación que eso genera después de, porque sí, sabemos que hay empresarios que no están pendientes del trabajador y que de hecho contratan jóvenes donde los tienen un mes trabajando y los votan para que no acumulen prestaciones, pero ese grupo es una minoría respecto a un gran número de empresarios que quieren lo mejor para este país. Sin embargo, la mayoría del país andamos pelando, andamos buscando formas en las cuales tenemos que rebuscarnos para poder llevar comida a nuestras casas, para poder comprar las medicinas que le hacen falta a nuestros familiares y para poder resolver la quincena y terminar de resolver lo que queda de mes. Mientras hay un grupito que vive cerca de un palacio donde se miran flores que tienen toda la plata del país, habemos otros que se nos perdió la cartera y no tenemos más dinero y con esta canción cerramos una salsita, se me perdió la cartera y nos escuchamos el próximo miércoles donde les traeremos una sorpresa. Hasta luego. Se me perdió la cartera ya no tengo más dinero ya no tengo más dinero se me perdió la cartera voy a ver a una santera o a buscar un buen brujero ayer boté la cartera calla que perdí los espejuelos se me perdió la cartera ya no tengo más dinero ya no tengo más dinero se me perdió la cartera eso que una estiritista me mandó un baño de plantas con cajos de mano santaleri y gotas de agua verdida se me perdió la cartera ya no tengo más dinero ya no tengo más dinero se me perdió se me perdió la cartera uno sale de la casa con el día revitado lo que va a pasar le pasa rico aunque ve el vao al lado se me perdió la cartera ya no tengo más dinero ya no tengo más dinero se me perdió la cartera y ahí viene el judío maravilloso la cartera y ahí se me perdió se me perdió la cartera la cartera Gracias por ver el video. 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 Gracias.